En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo. Estas son las efeméries para hoy, 25 de julio, aquí en el PBO Digital. Hoy está el aniversario Moyobamba. Moyobamba fue fundada en el año 1540. Les cuento un poco. El 25 de julio de 1540 fue fundada la ciudad de Moyobamba por Juan Pérez de Guevara. Es una ciudad del norte de Perú, capital de la provincia homónima, provincia de Moyobamba y del departamento de San Martín. Moyobamba es conocida como la ciudad de las orquídeas, ya que en sus afueras se encuentran más de 3.500 especies de orquídeas, es decir, el 10% de las especies descritas en todo el mundo aproximadamente. Un día como hoy, el capitán Alipio Ponce en la guerra con Ecuador logra una importante victoria en Carcabón. Esto pasó en la guerra con Ecuador en el año 1941. Les cuento un poco. La batalla de Sarumilla realmente se realizó desde el 23 de julio hasta el 31. Y un día como hoy es que el teniente Alipio Ponce logra una importante victoria por la cual fue denominado luego el titán de Carcabón. Una de las acciones más importantes que tuvo este oficial de la Policía Nacional del Perú. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de BlackBorlain Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a Junta, a www.studienasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. En el año 2009 empezamos a trabajar un proceso de implementación de simulación clínica. Actualmente trabajamos con salas tipo GECER distribuidas en las diferentes situaciones médicas que nos permiten estudiar circular. Ahora, para el año 2020, hemos implementado casos virtuales que nos permiten llevar a través de soluciones como el caso de fútbol, una empresa, una marca, el que trabaja, un comercial muy importante, jala de lo que decimos, y nos permite desarrollar casos clínicos a través de la tasa novitua. Actualmente también hemos implementado Oxford Medical Simulation, que es una plataforma para dar contrariedad virtual que nos permite trabajar de manera presencial casos, pero en realidad virtual. Somos la primera universidad en Latinoamérica que ha tenido la tecnología de solución web para trabajar casos virtuales con experiencias iterativas y la primera en Latinoamérica que ha tenido la tecnología para implementar casos clínicos en realidad virtual para tener experiencias inmersivas. Esto complementa el circuito de formación y implementación tecnológica de la Universidad Privada FAMFAM. Tenemos todo para convertirte en un profesional de éxito. En la transformación bautista hace 23 años seguimos preparando el camino. Volvemos aquí al PMD Digital con las F-medies para hoy 25 de julio. Un día como hoy nace el primer bebé probeta. Esta proeza médica fue en el año 1978. Les cuento un poco esta historia. Pocos nacimientos son tan importantes y relevantes como para ser firmados y retransmitidos por televisión. Se trata del nacimiento de Luis Brown el 25 de julio de 1978. La causa de tanta expectativa era que Luis era la primera persona que nacía después de haber sido concebida fuera del organismo materno. Era la primera bebé probeta. Sus padres llevaban 9 años intentando, sin éxito, tener un hijo. Leslie y la madre tenían un defecto en las trompas de falopio que hacían imposible que se produjera la fecundación. Por su parte, los doctores Patrick Stopp y Robert Edwards investigaban desde hacía dos décadas una forma de salvar algunos tipos de esterilidad, justamente como el de Brown. Y nos vamos a las efemérides deportivas. Le robo acá una efeméride seguramente al tigrillo, Carlos Alberto Navarro. Un día como hoy, Bolivia le quita el invicto a Brasil en las eliminatorias sudamericanas. Brasil, hasta un día como hoy, en el año 1993, jamás había perdido ningún partido en eliminatoria. Esa vez pasó, en La Paz. Bolivia le ganó 2 a 0 al Coloso de Fútbol Brasil en un partido por las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos en el año 1994. La histórica disputa se llevó a cabo en el Estadio Paseño Hernando Siles, ese 25 de julio de 1993. El equipo boliviano estaba dirigido por Javier Azcar Gorta. El primer tiempo de ese encuentro concluyó sin goles, pero luego marcó Antón, el diablo de Echeverro. ¿Qué les acuerdan de ese pelucón que tenía Bolivia? Bueno, él abrió el marcador a los 88 minutos del partido tras superar a dos rivales. Y con el último aliento forcejea con Valvercazzi en la línea de Cal y marca al final el gol. Dos minutos después de esta hazaña llegó el segundo gol de Luis Héctor Cristaldo. Y de esa manera se logra esta histórica hazaña de los bolivianos ante Brasil. Estas fueron las efemérides para hoy 25 de julio aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte este video si te gustó. ¡Chau!